En ese país que es como Narnia, en ese país donde sucede lo que nadie es capaz de imaginarse que sucede y donde la falta de respeto, donde la falta de principio, donde la falta de valores y donde la mentira habita a sus anchas. Resulta que ahora, gracias a una denuncia que se hizo en redes sociales, se pudo conocer que en la Serie Nacional de Béisbol se puso un árbitro o se nombró que estaba ejerciendo como árbitro una persona que no existe. Un árbitro falso en Pinar del Río ha sido tan escandaloso y nos habla de la debacle que se vive en el béisbol cubano y en los valores que debe existir. Es decir, que nadie sabe cómo este árbitro falso se nombró. En medio de un juego en Pinar del Río, porque resulta. Que el pasado lunes se dieron a conocer sus pensiones de continuar participando en las competencias. A la árbitra jefa de grupo, al comisario técnico, la que dio la orden casualmente la prohíben dos subseries a los demás por lo que queda de temporada. El 16 de abril del 2024, en la subserie entre Pinar del Río y Matanzas, en el noveno inning, cuando los locales perdían 8 a 6, todo el drama, vibraba el capitán San Luis. No sé qué va a vibrar como único un terremoto porque no había nadie. Estaba vacío. Alguien, el árbitro, Ricardo Campagnoni, Sánchez se fue al robo, acción en la que el árbitro, Ricardo Campagnoni, decretó el au. La jugada despertó el descontento, llegó hasta las redes, pero como no se estaba transmitiendo el juego, no hubo la posibilidad de un replay y ganó Matanzas. El retorno del umpire, del árbitro espirituano, ocurrió bajo una identidad falsa los días 20 y 21 de abril. Fue anunciado por la ampliación local del capitán San Luis con el nombre de Roberto Rodríguez, que no aparece en ninguno de los listados oficiales. Todos escucharon que Roberto Rodríguez estaba arbitrando en segunda base, pero ese árbitro no existe. Luego, el asunto pareció entrar en calma. Incluso compañones arbitró en el desafío entre la Isla de la Juventud y Matanzas en el Victoria de Girón. Pero la presión continuó hasta que el 27 de abril la Federación Cubana de Béisbol dijo es falso que algún árbitro actuara con nombre falso. No ha sucedido ni sucederá, aunque algunos se empeñen en afirmarlo faltando intencionalmente al más al más elemental sentido de la ética. Salieron como siempre, no es culpa, solo faltó en ese comunicado que dijeran que era culpa del imperialismo, del embargo de Biden, de Trump y de los youtubers. Es falso que algún árbitro actuara con nombre falso en la 63 Serie Nacional de Béisbol. No ha sucedido ni sucederá, aunque algunos se empeñen en afirmarlo, faltando intencionalmente al más sentido elemental de la ética. Lo anterior fue duramente criticado. El periodista pinareño Benítez, no guardo relación familiar con él, pidió una investigación. ¿Qué hizo la Federación? Borró el tuit, vergonzoso, una federación faltándose el respeto a ella misma, a los aficionados y al deporte. Eso es Cuba, pero nadie, no pasa nada con esta federación, no ruedan ninguna cabeza, no ruedan las cabezas de los dirigentes porque es el corcho que flota. Es como eso que no voy a mencionar, que tampoco se hunde. Hemos atendido opiniones contrarias a nuestra afirmación que no se utilizó un nombre falso para el árbitro Ricardo Campañón en los pasados sábado y domingo. En conferencia de prensa el 29 de abril, el estadio latinoamericano, el presidente de la Federación y el comisionado nacional reconoció que cuando se emitió el primer tuit no se contaba con todos los elementos para hacerlo. Y agradecieron al periodista Bel Benítez Polo. Pero miren esto. Ellos dijeron faltando intencionalmente al más sentido, al más elemental sentido de la ética. Ven acá y dónde está la ética de ellos que debieron revisar antes de publicar este tuit. Dónde está la ética de ellos en decir, ¿saben qué? Vamos a ver quiénes fueron los culpables. Aquí está todo esto, pero es un reflejo de lo que se está viviendo en ese país. Y es un reflejo de lo que se está viviendo en el deporte en Cuba. El béisbol era sagrado en Cuba. Seis mil personas en el estadio Capitán San Luis. Eso y nada es casi lo mismo. Pero es lo que ha pasado en Cuba. Es el deterioro desde lo deportivo hasta lo social, donde le mienten al pueblo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un país que está acostumbrado en su génesis, en el sistema dictatorial a la mentira y la mentira. Ya habita hasta en los anunciadores, hasta los anunciantes, hasta en los hasta en esta jefa de árbitros que dio la orden y nadie sabe quién le dio la orden a la jefa de árbitros. Pero a la jefa de árbitros, para que ustedes vean la mentalidad de Cuba y la corrupción y el deterioro, la jefa de árbitros que da la orden de mencionar a este campañón y con otro apellido. Es sancionada a dos subseries. A los otros lo suspenden por la temporada completa. El eslabón, la cadena siempre se rompe por el lado más débil. Se faltó el respeto a la afición, al deporte, al país. ¿Pero qué importa si tenemos a dictadores que continuamente le mienten al pueblo en la cara? Tenemos a dirigentes que continuamente se ríen de usted en la cara. ¿Qué más da que también lo haga la Federación Cubana de Béisbol diciendo que jamás? Porque fíjense, en ningún momento piden disculpas por haber publicado un tuit que borraron equivocado. En ningún momento piden disculpas a la afición por lo sucedido. Y esto es debido a la presión en las redes sociales. Si no hubiera presión, no pasa absolutamente nada. Por eso es lo importante de hacer la denuncia y por eso es lo importante en cada momento. Ponerlos a ellos contra la espada y la pared. Un árbitro falso en Pinar del Río. Tenemos un país que es una falsedad donde te venden un paraíso y lo que la gente está viviendo es una miseria. Esto es tan solo un elemento más de la corrupción y la falta de respeto en Cuba. ¿Usted ve la pelota cubana? ¿Usted ve la pelota cubana? ¿Usted ve la pelota cubana? Dígame, Liz Daniel, el esta no es válido para nadie que haya visitado cualquier o esté, o sea, un doble ciudadano de cualquiera de estos países patrocinadores del terrorismo. Sí, de eso me refiero. No, y lo peor es como la Federación de Dios aquí jamás se ha mentido ni se mentirá. Se tuvieron que tragar sus propias palabras, pero nunca pidieron perdón. Yudermis, que todo sigue igual. Lo explicamos al inicio. Dice que va a merendar a Adrián un tío colo, que es un tío colo, y una buena pizza. Saludos abajo del comunismo y bien abajo. Viven de una mentira. La mentira se les ha hecho costumbre en todo, hasta en el béisbol. Imagínense ustedes. Seguimos leyendo sus comentarios. Pancho. No, Daniel, ¿quién va a ver esa plasta? ¿Dónde se dijo que Israel es terrorista? ¿Pedrito? No, Guadalupe. Dice Jorge, sí la veo, pero no tiene calidad. Coño, Jorge. Vaya, de verdad que mis oraciones están contigo. Vaya,